A ti te estoy vigilando, desde hace un tiempo pasar Y vengo, y vengo y sospechando, hay que ser, me está engañando Con la muchacha morena, hay de la esquina, hay de la esquina Y nadie me lo ha dicho, un poco de lo mismo, nadie me ha llegado a la paz Y ahora te he descubierto, y se te olvidó nadar Y ahora te he descubierto, y se te olvidó nadar Ay, sí, así mamacita Está pillado, está pillado, está pillado ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gúzalo! ¡Gúzalo! ¡Y para todas las mamacitas! ¡Mamacitas! San Miramira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh San Miramira, San Malegua, Andagua, ah, ah San Miramira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh San Miramira, San Malegua, Andagua, ah, ah Oye, el legrito no esconda lo que sucede El legrito no puede, el legrito no puede Y a él le encanta destornar a las mujeres Y el legrito no puede, no puede dormir Son mal estudiante en fin y con vitamina Un legrito no puede ni de noche ni de día No entiende la situación, lo que le pasa El legrito no va y él no quiere desvegar Dale, almero una pilita, pa' que se tranquilice Que así pueda dormir feliz Dale, almero una pilita, pa' que se tranquilice Que así pueda dormir Oye, nega, ten cuidado con el legrito Sabaleje, 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 Sabaleje Eh, oye, nega, teneguito, neguito, de chicha Y después me voy pa' saña Mami, el neve está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila Me rompo mi cabeza Y el neve no me destaba Mami, ¿qué será lo que quieres de él? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quieres de él? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quieres de él? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quieres de él? Ya tú sabes Volve a hacer una cama Me mote, maria, me older Y yo fashion conmigo Tengo nuestra creencia he pesado Disíceso a mi levantar Te vas a necesitar Y yo también Quiero que sea una habitante Porque yo que no he tenido Me refleja un interesante Y yo que no sé por qué No me corté un poco Quiero ir para mi papá Que vino mi suelo, que vino no sé, que nadie quiere al negro Mami, en la grasa rabiaza, quiero pelear conmigo, a ver si se va a mi pata Ay, mami, yo me puse otra fila, me rompo mi cabeza, lleno no me besaba Ay, mami, ¿qué será lo que quiere en ti? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quiere en ti? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quiere en ti? No, mami, ¿qué será lo que quiere en ti? Mami, no es una toma, otro para necesitar Venga, mami, yo también, otro hace pesar Ven, si me levanto, va a se lizar Ven, mami, yo también, voy a estar en la mitad Ven, mami, yo he tenido encima que yo he pisado Hoy no sé por qué, voy a confundir Yo me la paso, yo me lo juro Yo no sé, nadie quiere el medio ¡A mí! En Cedero quiere Algún día, mamá